Ángeles Vázquez, consellera de Medio Ambiente, fue la protagonista del último café de redacción, en el que comenzó hablando sobre las promesas de suelo industrial para la provincia de Ourense. Marcó como fecha de finalización de los proyectos de Pereiro de Aguiar, San Cibraudas Viñas y Paderne de Ayariz el año 2024. Otro de los temas tratados fue la inexistencia del Plan Geral de Ordenación Municipal en Ourense. En el caso de Ourense, cualquier político, sea cual sea, tiene que proponerse como objetivo sacar adelante el Plan General de Ordenación Municipal. Se había avanzado mucho, incluso ya en la anterior legislatura, y el documento que se trasladó a la Junta de Galicia en la anterior legislatura recibió los informes favorables sectoriales de los distintos organismos. A partir de ahí, pues, no sabemos muy bien qué es lo que está ocurriendo, no sabemos si hubo modificaciones. Esas modificaciones, si las hubo, no fueron trasladadas a la Junta de Galicia. En cuanto a la constante subida del precio de la vivienda, la consellera hizo un repaso por las medidas de la Junta para favorecer el acceso al alquiler a todos los colectivos sociales. Lo que tenemos en marcha, y a partir del día 2 de enero, pueden solicitar los gallegos, son las ayudas de alquiler. Van destinadas para aquellas personas que tengan unos ingresos no inferiores a 8.000 euros y no superiores a 36.000 euros. Son ayudas que pueden llegar hasta el 50% para que esa carga del alquiler no sea tan grande. Pero no solo esas ayudas, que estarán abiertas hasta el mes de mayo, que son 13,7 millones de euros, sino que también para personas con menores recursos, tenemos el bono social a Lugueiro, donde podemos llegar al 100% de las ayudas. Y luego ayudas para jóvenes, donde se puede llegar hasta los 300 euros. Aparte, pusimos en marcha un programa que se llama Viviendas Vivas, porque sabemos y somos conocedores de que tenemos viviendas sin darles uso. Y en muchos casos es porque el propietario necesita una seguridad, necesita cobrar si alquila, necesita que cuando acabe el alquiler, tener su vivienda en unas condiciones dignas. Y por supuesto, la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad fue otro de los asuntos protagonistas de la jornada. Vázquez aseguró que están trabajando duro para conseguir este reconocimiento. Gracias por ver el video.